¿Estás buscando en qué invertir y no tiene ni idea en qué? ¿Le gusta el turismo, la organización de eventos y comidas especiales? Le presento una oportunidad llamada Turismo Tropical Aguático. ¿Qué es esa? Es una embarcación adecuada con la comodidad de un crucero o restaurante 5 estrellas de cualquier ciudad del mundo con las ventajas que pueden prestar servicios que ningún otro restaurante puede ofrecer, tales como moverse por las riberas de los espectaculares ríos de nuestro Caquetá en tours ecoturísticos mostrando la majestuosidad de nuestra Amazonía. Genial, ¿verdad? Realización de eventos sociales hechos fuera de lo normal, como la celebración de 15 años, matrimonios o reuniones empresariales en pleno centro de un espectacular río en contacto directo con nuestra naturaleza. Otra maravillosa ventaja de este negocio es que puedes estacionar por temporadas en lugares distintos y ofrecer diferentes platos típicos de la región, aprovechando la pesca para sus platos especiales. Todo esto y mucho más lo puedes hacer adquiriendo esta maravillosa embarcación y atrás en Cartagena del Zairá, que consta de una embarcación de 13 metros de larga, con dos pisos totalmente equipados para ofrecer servicios de restaurante bar, salón de eventos y lancha de recorrido ecoturístico. ¿Qué tal esta maravilla? Sé primero en escribirme o llamarme al número que le aparece en el video, o toque el link que te lleva derecho a mi WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!